El cáncer infantil es curable, pero es indispensable que padres de familia estén alertas ante cualquier síntoma para referir al médico y se detecte a tiempo, señalan especialistas oncólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social. El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, padecimiento que se atiende en el Hospital de Ginecopediatría del IMSS Hermosillo, desde 1990, al ofrecer tratamiento a 958 menores, informó el oncólogo Benjamín Arroyo. Actualmente, 90 menores están en tratamiento. Es que el niño con cáncer se puede curar. Para esto se requiere de varios aspectos que son muy importantes. El primero es el diagnóstico temprano. Somos un equipo de trabajo que estamos detrás de la atención del niño con cáncer. ¿Y qué es lo que queremos hacer con todos los niños con cáncer? Pues curarlos. Al ser la leucemia aguda el cáncer infantil más frecuente, el oncólogo pediatra Juan Carlos Villano enlistó algunos de los síntomas que deben alertar a los papás. Los niños pueden presentar palidez, sí, progresiva, una palidez que ustedes no habían notado, un cuadro más o menos entre dos a cuatro semanas. Pueden desarrollar también pequeños sangrados. Un niño que antes estaba normal y empieza a sangrar la nariz, le empiezan a salir moretones. Karina Barraza, Noticieros, Televisa Hermosillo.